¿Cómo están amigos de FST Negocios? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con la empresa Falabella. Como muchos de ustedes saben, Falabella es una empresa chilena que ha logrado colocarse en muchos países de Latinoamérica. Estamos hablando de países como Perú, como el mismo Chile, de donde es originario, de Argentina, Brasil inclusive. Y últimamente ha anunciado el cierre de sus tiendas en Argentina. Esto quiere decir que al negocio no le ha estado yendo muy bien. Y en este video te voy a dar los detalles de esta noticia para que puedas saber qué está ocurriendo con Falabella. Antes de continuar, como siempre, te invito a que te suscribas a este canal FST Negocios. Si tú quieres escuchar más historias de negocios que le pueden ayudar a tu negocio a tomar decisiones, pues suscríbete a este canal, dale un clic a este botón rojo, así como lo estoy haciendo yo, y no te vas a perder las historias empresariales que estamos haciendo. Bueno, ¿qué ha pasado con Falabella en Argentina? Pues ha decidido cerrar sus últimos tres locales para enfocarse en su e-commerce. La tienda por departamento va a cerrar sus tiendas de Florida, Unicenter y Rosario, después de no encontrar interesados en adquirir la filial local de la cadena. Falabella le está diciendo adiós a sus tres últimos locales en Argentina para operar solamente por su tienda virtual. Bueno, esto es obvio porque a raíz de la pandemia todos estamos viendo pues que hay poca movilización de gente. Esto es algo que está ocurriendo en todo el mundo y es algo que le está afectando claramente al grupo chileno Falabella. El grupo chileno ya había mencionado desde el año pasado que tenía la intención de reducir su presencia física en Argentina para hacer más sustentable el negocio y obviamente la pandemia ha complicado esta situación. Falabella terminará de cerrar sus últimas tres tiendas que le quedan. Como en los cierres de tiendas anteriores, el proceso contempla un plan de retiro de los 500 colaboradores de estas tres sedes que van a dejar de operar. Asimismo, se suman a los 300 retiros que la firma ya había procesado para las tiendas que ya han cerrado anteriormente. ¿Pero por qué es que ha cerrado sus tiendas en Argentina? La principal razón es que no se encontró a ningún grupo interesado en comprar la filial. Bueno, Falabella estuvo vendiendo la empresa en Argentina, estuvo buscando interesados pero no ha logrado encontrar un comprador. Además, se recuerda que al comienzo de las negociaciones la empresa no quiso separar las operaciones de Falabella y Sodimac lo que obligaba a los interesados a ofertar por ambas operaciones y a pesar que Falabella luego dio marcha atrás con esta idea fue una limitante al inicio de la búsqueda de socios. A esto se ha sumado que los nuevos dueños no podrían usar la marca Falabella y más de 300 empleados en el centro de distribución afiliado a camioneros por lo que la búsqueda de compradores se tornó realmente difícil. Por ahora la marca se va a enfocar en su canal online ante la creciente demanda por parte de los consumidores. Mantener las tiendas físicas significaba un gran costo para la empresa así que se espera que con las nuevas estrategias de su e-commerce puedan repuntar sus ingresos. Y esto es algo muy interesante para tu negocio es una primera lección que debemos aprender en estos momentos tenemos que aprender a desarrollar un canal online tenemos que vender e-commerce la gente no está saliendo y esto es una tendencia a futuro así que una primera lección es que debes convertir tu negocio al negocio online ya hemos visto experiencias de otras empresas que han cerrado no solamente en Argentina, en Perú por ejemplo hace poco tiempo cerró París que también es una empresa chilena, un supermercado chileno y también cerró por el mismo motivo cerró la tienda que tenía en el Yokey Plaza ya no tiene presencia en el Perú y algo muy preocupante que está ocurriendo con el banco Falabella en el Perú es que en el año 2020 no le ha ido nada bien con el tema de utilidades las utilidades del banco Falabella en el Perú en el año 2020, al cierre del año 2020 ha sido una pérdida de 90.304.000 soles estamos hablando más o menos un aproximado de 25 a 30 millones de dólares de pérdida cuando el banco había estado ganando en los años anteriores una buena porción de utilidades en el año 2018 su utilidad fue de 67 millones de soles en el año 2019 su utilidad fue de 95 millones y en el año del 2020 la utilidad se cayó, 90 millones ¿por qué ha pasado esto? pues la pandemia es la explicación de esta situación mucha gente que no ha podido pagar sus créditos mucha gente que ha entrado en mora y esto está golpeando a la empresa Falabella bueno amigos, espero que les haya gustado esta información si ha sido así, dale un like compártelo con gente que tú creas que le pueda interesar esta información recuerda que estos videos son para que aprendas para que los apliques a tu negocio y en este caso el aprendizaje que tenemos que captar de esta situación es que en estos momentos tienes que migrar a un mercado online tienes que migrar al e-commerce tienes que poner una página web si es posible tienes que hacer aplicaciones móviles en FST Negocios somos expertos en ese tema así que si tú quieres que te ayudemos con esa migración componer tu página web componer tu aplicativo para que empieces a vender por celular por página web online pues puedes contar con nosotros simplemente visítanos en nuestra página web FSTNegocios.com bueno amigos, muchas gracias por tu atención cuídate, que estés muy bien nos vemos en un próximo video cuídate mucho, chao gracias